El PRONELIS me cambió la vida definitivamente de una manera positiva. Tengo la vocación de ser una persona altruista, de querer enfocarme en que los niños se empoderen. Ellos van a cambiar el país donde estamos viviendo. Mi nombre es Tabatagama, soy de la región de Ucayali. Mi labor es promover los derechos humanos. Me enteré del PRONELIS a través de las redes sociales en el año 2022. En el proceso de ser PRONELISTA, reafirmé los conocimientos ya adquiridos. Además, obtuve herramientas metodológicas para promover los derechos humanos. Ser un PRONELISTA, en primer lugar, es coordinar con el centro educativo, que ese ha sido mi caso. Luego me comunico con el Ministerio de Justicia. Ellos me proveen los materiales y yo ya empiezo a hacer el taller. Nos presentamos, me presento, que soy promotora del Ministerio, que vengo a darles charlas sobre los derechos humanos. Hacemos dinámicas, tienen que ser dinámicas apropiadas para los niños de su edad. Finalizamos con un test de cómo han podido llevar el taller. Si les ha gustado, qué cosas han aprendido. Entonces yo ya me llevo esa información, que para la próxima voy a reafirmar temas que de repente no han quedado tan claros. Me siento orgullosa de ser PRONELISTA, promotora. Mi familia se siente orgullosa de mí, porque sabe que estoy aportando a la sociedad. No cambiaría por nada la experiencia de ser PRONELISTA. Van a poder colaborar con este cambio que todos queremos. Vamos a sembrar esa semillita en las personas que reciban la información y sobre todo que se van a sentir en la capacidad de que ustedes pueden promover los derechos humanos. Compunche Perú. Gobierno del Perú.